Soy Ana Moreno, profesora en el área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Río Juan Carlos y me encargo de la docencia de la asignatura Análisis de los Estados Financieros de la Empresa Turística en la modalidad semipresencial. El objetivo que perseguimos con esta asignatura es que seáis capaces al finalizar el curso de interpretar y analizar la información que proporcionan los estados financieros de cualquier empresa del sector turístico y que podáis emitir un informe en el que identifiquéis posibles problemas y podéis recomendar soluciones. Mi papel a lo largo de estos meses consistirá en ayudaros y acompañaros en vuestro proceso de aprendizaje. Para ello en cada tema os proporcionaré una guía de estudio que comprenderá las indicaciones necesarias para su preparación así como el material teórico y práctico que vais a necesitar. Además dispondréis de un foro donde podréis plantear dudas del tema. Para comprobar los conocimientos adquiridos seguiremos un sistema de evaluación continua lo que facilita la distribución del trabajo de forma equilibrada, mejora el proceso de aprendizaje y como consecuencia de ellos los resultados. Esto lo llevaremos a cabo mediante tres fases. La entrega de ejercicios prácticos y la realización de exámenes durante el curso que supondrá el 40% de la nota final. La realización de un trabajo en grupo cuyo peso será de un 20% de la nota y finalmente un examen global del contenido de la materia que tendrá un valor del 40% y se realizará en la fecha oficial establecida por la universidad. Para solucionar cualquier duda estaré disponible en tutorías para las que podemos contactar de forma directa mediante chat o videoconferencia. Responderé a todas las dudas que me planteéis en el correo o en los foros en un máximo de 48 horas. En definitiva quiero que contéis conmigo en todo lo que pueda facilitaros el seguimiento de la asignatura. Nos vemos en el curso y mucho ánimo.